Amigos sean bienvenidos a un nuevo video desde la feria de San Marcos en el día 15 día 15 estamos en la isla San Marcos si quieres ver como se puso este video en este día ya si estamos en el día 15 estamos más de la mitad ya está casi por terminar esta feria de San Marcos se queda una semanita y media para disfrutar esto así es amigos estamos en la isla San Marcos en el día 15 día 15 en la isla San Marcos todavía le falta una semanita más a esta feria es domingo estos últimos 3 días 4 días ha habido miles miles de gente por todos lados hoy venimos con el pretexto de venir a Illusion on Ice ya lo vimos no les pude transmitir nada porque no se puede pero si les comparto estas imágenes de lo que se está viviendo aquí en la isla San Marcos en el área de los juegos y en el área gastronómica a ver cuéntame por la que te pareció el espectáculo Illusion on Ice no pues como siempre muy contenta nosotras nos encanta este baile nos encantan espectáculos teatro estamos felices no y muy buen nivel la verdad que súper buen nivel de bailarines y de todo oye que te ha parecido la feria en estos ah tú siempre vienes poquitos días pero en estos poquitos días que has venido bueno no siempre desde hace 4 años vienes poquitos días este no pues feria como feria muchísima muchísima gente y creo que para todos los gustos no cosas como más culturales mucha fiesta juegos mecánicos conciertos no pues a mí me encanta feria la verdad hay personas que dicen que no feria guácala no no me gusta yo no voy pero yo digo que siempre para toda la gente nada más que hay que ir a horas que te sientes más cómodo oye pues ahora no es que quieras sino que te trajeron no sí ahorita pues ni modo tengo una niña bien fiestera y me dice quiero feria quiero feria no sabemos a quién salió no sabemos no sé la verdad y después terminando la feria papá y ahorita un conciertito o algo sí pues nos salió niña fiestera en los fines de semana les digo que hay un montón de gente y precisamente hoy quería compartirles este vídeo porque estamos estrenando un gimbal un estabilizador que un seguidor así como ustedes un seguidor me hizo el favor de regalarme de traerlo de eeuu y me lo regaló aquí en la feria de hecho me regaló dos hoy estamos estrenando el grande y dije se los tengo que compartir para ver las tomas como salen si salen menos movidas no les quise hacer transmisión porque aquí en la isla no hay muy buena señal entonces mejor le estoy grabando y al ratito lo subo vamos a seguir miren aquí estamos en la expo ganadera por aquí siempre hay muchos muchos este personal de los imágenes de películas para tomarse la bonita foto cooperación voluntaria desde 30 pesos batman por aquí también está ahí se me olvida el nombre de este personaje hasta mí me les digo que hoy venimos al ilusion on ice un evento un espectáculo en hielo y vengo a grabar rápidamente vengo a grabar rápidamente porque por aquí anda la polaca y soy pero dije bueno no que ustedes se toman su bebida yo voy a grabar rápidamente para que vean cuánta gente hay por acá nos encontramos a la a la monja al sombrerero loco y bolivonca como estamos dando la vuelta eso hace rato que el motor si me lo toco muchas gracias carnal sí pues aquí andamos casi todos los días aquí andamos mucho mucho en el centro y aquí tenemos un seguidor que dice que le gusta el contenido de volando voy blog muchas gracias carnal gracias 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 Saludos, 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 eso, saludos, eso, saludos, eso, saludos, saludos hasta allá, gracias, pero acá vemos otro personaje, Thor, me imagino lo conocen, saludos, y acá se vienen todos los, saludos, saludos, ¿a dónde? A Vicente Guerrero, eso, por acá también otros dos personajes muy bien producidos, Capitán América, Spider-Man, saludos, 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 hermano, bueno, ya está, Spider-Man y Bomberin, eso, no hay para dónde irse, amigos, y eso que es nada más en la isla San Marcos, le falta ir a la otra parte de la feria, que me imagino hay mucha, mucha gente, Vamos a entrar nuevamente a la Expo Agroalimentaria Que miren, por acá está Acá está, acá va a empezar la fiesta, señores y señoras, estamos en Efe Díaz Cocktail ¿Haz con ustedes? Ah, miren, pues los Efe Díaz están haciendo la fiestezota ahora por acá, los mejores bartenders siguen trabajando, ya faltan menos, dos horas van a tener acá la fiestezota, miren ¿Cómo estás, Lalito? Qué gusto verte, Efe Díaz es una marca completamente hidrocálida de calvillo aquí en Aguas Calientes y se dedican específicamente a hacer concentrados de frutas, empezamos con un proyecto para hacer aguas, pero ahorita tienen un proyecto que se llama Cocktail Experience, nos estamos haciendo coctelería con el concentrado de Efe Díaz, todo lo estamos haciendo con concentrado, son distintos sabores, tienen jarabes de limón y un montón de cosas, estamos en la isla desde las 11 y hasta las 10 y media Y hoy tienen fiestezota, dos horas, vean qué ricura de altura ¿Qué estás haciendo por acá, Caro? Mojito de fresa Mojito de fresa ¿Ves Luten plateau Snipida Musik Muchas gracias 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 Un sal vulgo Lefires Vámonos Arras ¡Gracias! 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 Amigas, pues así en el stand de Efe Díaz vamos a recorrer un poquito más para acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién la moja sí le sabe bailar? ¡Eh! ¡La está bailando! ¡La está bailando! ¡Eso! Eso, si le baila, si le baila. Bueno, vamos a otro lado para que vean el ambiente en el día 15, 15, 15 de la Feria de San Marcos. Amigos, pues muy, muy agradecido con este nuevo juguetito que nos acaban de regalar. Muchas gracias a Saúl. Saúl, te lo agradezco mucho, mucho. De verdad, vas a hacer de Volando Boy Vlog otros tipos de videos. Ya lo probaremos con alguna transmisión. Hoy no quise transmitir porque aquí no hay muy buena señal. Pero gracias, Saúl, te lo agradezco. Y hoy es día de probar este juguetito que de verdad se ha visto muy, muy lindo. Este fin de semana ha habido muchísima, muchísima gente. Nuevamente, la mujer maravilla ya con su lazo encendido. Ya se ve aquí su lazo encendido. Nuevamente por acá. Amara. Mira, y ahora nos tocó ver tu lazo encendido. La vez pasada, ¿no? Y ahí está. Pues aquí pueden ver a sus personajes favoritos para que se tomen la bonita foto. Ahora nos tocó ver acá a Iron Man. Bueno, pues me está gustando este juguetito, amigos. Muy padre, que creo que se ven las imágenes. Vamos a ver ustedes qué es lo que dicen. ¿Qué es lo que dicen? 150 con cero. Saludita. Salud. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Sí me has dejado o no? Muy bien. Aquí estamos disfrutando la parte de la feria un poco diferente entre la naturaleza, viendo estrellas. Ahorita vamos a ir por tu piñada. Bueno, esta es la parte prohibida, que la gente no debería estar aquí. La gente no debería estar aquí, pero aquí estamos, ¿verdad? ¿Por qué no? Bueno, entonces regreso un poquito más. A mí que le cuesta cuidar este pasto, ¿verdad? Y nosotros qué, pero bueno. Muy bien. Con los niños diferente allá. Exactamente. Pero esto quiere decir que le hace falta áreas verdes para que la gente disfrute de las áreas verdes. Por favor, sí, hace falta. Así con pasto, para que podemos estar sentaditos, charlando. Bueno, otro poquito más. Como estamos acostumbradas nosotras, por lo menos así allá. Muy bien, pues ahorita vengo por ustedes nuevamente. No te acabes el patito. Y ahorita nos vemos. Amigos, pues ya llegamos a un lugar para rellenar a la Kitty. La moda ahora son los patitos y las Kittychelas. Pero bueno, a Sol le gusta la piñada. Y llegamos a un lugar donde nos van a rellenar. Aunque aquí no se la van a dar como a ella le gusta. Que le gusta con algodón y con bombones y todo eso. Pero aquí no se la dan así. Que me hace perder la carga. El hongo de un caballo. Y las altas de una larga. Al hongo de un buen caballo. Al saber, a mi suena. Y aunque me siento bien gallo. Me siento bien gallo. Me siento bien gallo. lo siento por los jurados vamos a ver cántesela amigo, cántesela con sentimiento y vamos calientes viva que su pelea es un viva echale